Sí, estuvimos participando en la ciudad de Joinville, en Brasil, en Santa Catarina, en el campeonato sudamericano, en la etapa promocional, bueno, con tres de nuestras patinadoras que hicieron un excelente papel y estuvieron muy a la altura del torneo y con muy buenos resultados. Contanos un poco justamente de este campeonato, de qué se trata, ¿ya habían viajado anteriormente algunas de tus alumnas, las chicas? Sí, yo ya he ido con otras alumnas a torneos internacionales y sudamericanos, de ellas era la primera vez en el exterior y es la primera vez para mí en presentar chicas tan chicas en edad, en realidad en una etapa ya internacional. Así que bueno, creo que eso es doblemente meritorio porque las proyecta una carrera deportiva muy grande que las espera por delante. ¿En este caso son las primeras Carlos Pacensas o anteriormente también ya habían salido algunas otras chicas aquí? Sí, en otros torneos internacionales, en otros sudamericanos, ya hemos viajado con otras de las chicas, inclusive algunas de las que están patinando acá atrás, también han viajado anteriormente. Pero bueno, como te digo, de ellas es la primera vez, así que esperamos que de esto sea de acá para adelante a seguir sumando experiencias y llegar cada vez mejor preparadas. Habíamos entrenado mucho realmente para este torneo y creo que lograron las tres demostrar en la pista lo que habíamos entrenado. Bueno, imagina una experiencia única siendo tan chicas, ¿no? Y sobre todo cuando algo te gusta de verdad. Sí, me encantó y fue una buena experiencia. ¿Conocías Brasil? No, fue mi primera vez saliendo del país. ¿Y se imaginaban esto, que se iban a traer estas medallas justamente aquí, que van a ser un orgullo también para Carlos Paz? No. Contanos un poquito cómo fueron esos días, fue un solo día justamente de competencia. No, fue lo primero, fue la etapa internacional y después la promocional y primero compitieron ellas en una disciplina y después también tocó otros dos días. ¿De qué se trata justamente esta competencia? ¿Qué es lo que compiten cuando van a hacer patinaje? Para la gente que por ahí desconoce un poco, ¿no? Libre, escuela, danza, free dance, nada más. ¿En tu caso habías competido también en otro lugar o fue la primera vez que saliste? Sí, fue la primera vez en este torneo importante. ¿Qué te dijeron cuando llegaste aquí a Carlos Paz? No, me felicitaron y estaban orgullosos de mí. ¿Cómo siguen ahora? ¿Tenés otras metas, tenés otros proyectos, tenés ganas de seguir con esto? Sí, tengo ganas de seguir avanzando y subir categorías y bueno.